Para los que preguntan, ¿dónde está la presidenta? Aquí estoy, hemos capturado al helicóptero que intentó dar un golpe de estado a nuestra compañera Rixi Montuca, ese mismo helicóptero que durante 12 años... Bueno señores, así iniciamos este informativo del día de hoy y si usted vive a saber en qué planeta y todavía no sabe de qué helicóptero le hablo le estoy hablando de este mismo que le voy a presentar a continuación con nuestro querido Edrastoreto López Última hora Los acaban de comprar y en el primer viajecito casi se matan Viera que tremendo fue ese susto Cuestan más de 11 millones de dólares cada uno Se suponen nuevos, pero escuchen lo que pasó El helicóptero está botando combustible Compran cosas solo para gastar, para despilfarrar el dinero ¿Y los resultados? Nos desviamos de la ruta que llevábamos Fue como en la mamba, pero esta vez en el aire De repente nos dijeron tenemos que buscar aterrizar de emergencia Y fue tremendo, los minutos se hicieron bastante largos Y aunque no creen en Dios, le agradecieron a Dios Estamos a salvo, gracias a Dios Choluz Atsur informando Bueno señores, y es que al final creo que en seguridad Es en una de las instituciones donde más corrupción hay No solo de billete Sino que también dentro de sus mismos funcionarios Y no solo los de la alta cúpula Sino que eso va hasta los que andan en la calle ahí ejerciendo su labor Pero bueno, de eso nos habla un poco Yulisa Villanueva Miren, muchos quedaron picados con la entrevista que le pasé ayer De Yulisa Villanueva Y me decían ahí en los comentarios Eso que está denunciando esa señora es grave A esa señora la pueden mandar a fregar O decían otros también Bueno, porque ella sigue en su cargo Imagínate Y a Sabillón lo sacaron Y directamente ella sigue Y más bien pusieron al otro El otro es más inepto Escuchemos Escuchemos Lo que tiene que decir Yulisa Villanueva ahora Porque Señores Se lo garantizo Es algo larguita la entrevista que le voy a poner ahorita Pero Es tremendo Es tremendo y preocupante lo que dice Yulisa Villanueva En declaraciones en las que embarra precisamente al actual ministro de seguridad Preste mucha atención Veamos la entrevista a continuación La subsecretaria de seguridad Yulisa Villanueva No quite el dedo del renglón E insiste en señalar La complicidad del secretario Gustavo Sánchez Con la masacre de 46 reclusas en cárcel de mujeres en Támara Este día en declaraciones exclusivas para ICN Lo recalcó y dio las razones Vuelvo e insisto Señor ministro Yo era la que dirigía la junta interventora Y usted era la fuerza operativa de las cárceles Usted no puede vender comida en un restaurante sin cocineros ni meseros De tal manera que yo soy la manager Y usted fue el que boicoteó ese restaurante Pero en que pudieron beneficiarse policías penitenciarios de este horrendo crimen Y ocurrieron porque les facilitaron armas, municiones Les facilitaron toda la combustión y la permisividad Les favorecieron a unos grupos para que criminalmente mataran a otros Pero claro, ¿cuánto vale un arma? ¿Cuánto vale una munición? ¿Cuánto vale una granada? ¿Cuánto valía un traslado? Usted sabe precisamente las bolsas llenas de dinero Que se reparten en los ámbitos penitenciarios Villanueva lamentó que producto de la tragedia Se evitó que se develara una realidad penitenciaria ¿Sabes lo que significó que murieran 46 mujeres asesinadas? Simplemente un hecho que impidiera también La entrada de una interventora que iba a desdibujar la realidad Porque ellos presentaban una realidad cuando estaban manejando las cárceles Y desde luego con esa crisis penitenciaria Salimos, salió, salió el general Y muchas de las cosas que ahí se debieran de saber Se ocultaron Villanueva justificó su falta de resultados en las decisiones de Sánchez Respecto a su equipo de trabajo El ministro es parte de toda esa gama de profesionales de la policía Que se encargaban de custodiar las cárceles Él era parte Él era el director de la Policía Nacional Él era el que colocaba a las personas que me iban a ayudar a mí A las personas que formaban el cuerpo del Instituto Nacional Penitencial Sobre el contenido pericial en este caso La subsecretaria dejó entrever que no se avanza Porque los investigadores de la Policía Nacional Temen a represalias de mandos superiores Mientras que otros, por temor, huyeron al extranjero Muchos peritos que trabajan en la DPI Temen hasta por su vida Y yo se lo voy a decir Porque si ellos emiten algún comentario O pueden decir algo fuera de orden De orden para ellos Y yo me pregunto hoy en día ¿Dónde están esos peritos balísticos que hicieron las pericias? Cuando ya, muy probablemente ni los encuentre usted Por miedo, han dejado este país Ante tal contexto La subsecretaria Vía Nueva Considera que es falta de respeto Que Gustavo Sánchez Siga dirigiendo la Secretaría de Seguridad Por supuesto, el ministro Que debería de estar separado Para ser investigado Continúa en una postura Desde mi punto de vista No solo irrespetuosa Sino que también una postura En la que cobija su complicidad De omisión de acción En estos hechos Respecto a los ascensos policiales Villanueva espera que no se vayan a concretar Después de lo que ella revelará en su momento Todavía falta Yo creo que hay muchas cosas que el pueblo debe de saber Y si después de lo que nosotros vamos a decir A respecto de esos ascensos Los ascienden que juzgue el pueblo Tremendo señores Tremendo lo que sucede en este país Tremendo el nivel de corrupción Tremendo que esto suceda En el gobierno En el que todo debió haber sido Paz, amor Buenas nuevas para todo el pueblo Porque así lo prometieron Ellos eran la solución para todos Pero ahora Vea lo que sucede Ah, pero Para ese tipo de cosas Si hay un montón de billete Para meterle más billete a la seguridad Si no preguntémosle a Rixi Por esos 10 mil Y la madre de millones Que le están dando Para que los gaste como se le pegue la gana O preguntémosle a Carla Paredes ¿Se acuerda que yo le pasaba ayer Que se habían suspendido en el materno infantil Y también en el hospital escuela Estas cirugías Por falta de algodón Y por falta de hilo Pues sabe lo que dijo La doctora Carla Paredes Actual ministra de salud Y actual presidente De la junta interventora Del seguro social ¿Sabe lo que dijo? No dijo pencos ni chavacanes Igual que Rixi Esta le dijo malnacidos O bueno No dijo A todos malnacidos Porque dice que Eso no importa Peh ¿A quién le importa el algodón? El algodón es algo tan básico Algo tan sencillo Sí Tan básico y tan sencillo Que no se puede realizar Una cirugía sin él ¿O qué pretendés? Que agarren las cameras De las camillas A ver perdón Si es que se me olvida Que ni camillas hay Para limpiar las heridas Va Eso es lo que querés De seguro O que le echen agua de la llave A ver si es que ni agua hay Jejeje Bueno Escuchemos las declaraciones De esta señora Y yo le ruego a usted Que aguante un poco La frustración El enojo Al escuchar a esta señora Pero hay que darnos cuenta De realmente Quiénes son este tipo de personas Que están en el poder Críticas por lo que sucede En el sistema sanitario No es más que el grito desesperado De la oposición señorita Que no sabe por dónde entrar O sea Es tan pobre la televisión ahora mismo Las noticias ahora mismo Que el algodón Algodón No preguntan por los mil novecientos insumos distintos Que con el algodón es uno más No van a buscar Tienen tan poco de qué hablar Tienen tan poco de qué agarrarse Lo cual también me causa mucha satisfacción ¿Sabes? Porque Algo tan minúsculo Lo convierten en una noticia Porque no tienen noticias Y que bueno, bueno Parece que salud es el tema esta vez Me parece muy bien Solo que es tan evidente El cinismo El cinismo con el que abordan El tema sanitario Cuando por doce años Callaron Callaron olímpicamente Sin equipo Sin recursos humanos Sin insumos Sin medicamentos Porque no había medicamentos No había medicamentos Y ahora Es un escándalo Porque en el hospital Escuela Que lo tomamos desde abril Es falso que digan Que tres años Si el hospital no se compone Les recuerdo Que esos anteriores Seguía siendo De la narcodictadura Estaba siempre en poder de ellos Y sigue coluido Porque desde dentro Lo dinamitan Un día sí Y otro también Para conseguir eso Porque hay muchos malnacidos Que no les interesa El bienestar del pueblo Solo les interesa Fastidiarlo Creen que fastidiándolo Nos fastidia Claro que nos hacen Pasar un disgusto Pero por qué no preguntan Cómo están el resto De los hospitales El mismo hospital Escuela en otros temas ¿Por qué no dicen Que hay antibióticos Que hay tratamientos Para el cáncer Que hay para la tiroides Que tenemos para los problemas Psiquiátricos Que tenemos analgésicos ¿Por qué no hablan de eso? El hospital Escuela Es un hospital Que maneja La más grande gama De línea de medicamentos Y de insumos De cualquier hospital Dentro del país Es un hospital Que apenas Estamos asumiendo Completamente En todas sus formas Para intentar Dejarlo Limpiarlo Y quitar Todo eso Que hay dentro Que no es fácil Nadie dijo Que lo fuera Que nos va a llevar Más tiempo Sí No, no hacemos milagros Ya querríamos Aunque estemos En época de Navidad Pero Estamos trabajando En ello Y al que dijo Porque sé que salió por ahí Que en lugar De construir hospitales ¿Por qué no Nos aseguramos De tener algodón? Hay que ser imbécil Pero imbécil Integral Como decía Facundo Cabral Para hacer una comparación Que le pregunten A los municipios A la ciudad Donde están construyendo O respondiendo Los nuevos Cuál es la opinión Pero tienen Tan llena la cabeza De basura Y el corazón Lo tienen Permeado de mostaza Bueno Pero Cada vez Que a usted le digan Que no hay algodón Por las cuatro plazas Que tiene no sé quién Por las dos plazas Que tiene no sé quién Acuérdese que Que precisamente La ministro de salud Dijo De que el algodón No importa Y de que hay billetillo Para un montón de papadas Pero no hay billete Para salud Ah porque Tienes cuatro plazas Le decía aquel animal A la doctora aquella Que tampoco es santo De mi devoción ¿Va? Pero Según él Porque la doctora esa Tiene cuatro plazas Es que no hay Algodón Bueno entonces Si a eso nos vamos Acuérdese usted Cada vez que escuche Comentarios como esos Que por ejemplo Harry Dixon Y su mujer Entre ellos dos Solo en sueldo O sea Estamos hablando Del sueldo Nada más Ahí no estamos hablando De viáticos No estamos hablando De subvenciones No estamos hablando De el fondo Departamental No estamos hablando De pescadito Como dice Luis Redondo Solo en salario Ellos se hacen 350 mil al mes Si no es que Ya se aumentaron ¿Va? Esa es la familia Del paladín Anticorrupción Harry Dixon Que seguimos esperando Hasta hoy El informe De cuánto se gastó En la toma de posesión De Xiomara Porque se acuerdan Cuánto billete Se recogió ¿Va? Harry Dixon Sería bueno Saber cuánto se gastó Y un informe detallado Ahí pero En algún mundo paralelo Va a suceder eso Cuando le digan Que no hay billete Además de acordarse De Harry Dixon Acuérdese del duende Sandoval Quien además de recibir Todo lo que ya le dije Que recibe Harry Dixon Como diputado Aparte Recibe billetes Por estar en la junta directiva Del congreso nacional Porque eso es más billete No crea que es que Les gusta a ellos Estar ahí Y por servir más A mi nación No es más billete Quien aparte de todo eso Tiene enchambadas Desde que inició Este gobierno A su mujer Y que ahora pues Está en convivienda Y adivine que También va de candidata A diputada Acuérdese de eso Cuando le digan Que no hay algodón Porque no sé quién Tiene cuatro plazas Además de eso Hablando del algodón Que es algo que se ocupa En los hospitales Vamos a hablar De un doctor Que nunca lo he visto Yo ejerciendo su profesión Tenía un programa Que se llamaba Consulta médica al día Algo así Pero jamás De la vida Dio una consulta médica Solo aparecía Aquel otro señor Chavacán Ofreciendo gifiti Y él Hablando de que Juan Orlando Le había metido Un tacuacín en el carro Será que estaba Confabulado Juan Orlando Con Milton Benítez Bueno Acuérdese De Liudirón Que es del que le estoy hablando Y de que su esposa Es la viceministra De Copeco Acuérdese Cuando le digan De que no hay billete Porque no sé quién Tiene una Tiene dos plazas Acuérdese De todos estos personajes Que le estoy nombrando O por ejemplo Acuérdese usted De que la hija De Rixi Moncada Está ganando 750 mil Lempiras Al mes Acuérdese De eso Y que No solo eso El hijito De Rixi Moncada Está ganando 625 mil Lempiras Al mes Ay No hay billete Pero imagínese El esposo De Rixi Va de diputado Ahorita Ahí en Choluteca Rixi Candidata Ministra De defensa Todos los hermanos Yo le presenté El familión Moncada Y ahí no estaban Incluidos Estos dos Muchachones Pero yo le presenté Hace como dos o tres videos El familión Moncada Y ahí están Todos los hermanos De Rixi Y sus puestos Y cuánto ganan Acuérdese De eso Cuando le digan Que por eso No hay algodón Acuérdese Que la gritona La que usted está Viendo ahí en pantalla Es precisamente Familiar directa De Flores Lanza Si la mujer del Quijada El de la Carretilla Acuérdese Cuando le digan Que no hay billete Cuando le digan Que no hay pisto Acuérdese De eso Pueblo Hondureño O acuérdese Precisamente ¿Sabe cuándo? Cuando le digan Durante 12 años De narcodictadura Acuérdese Que hay diputados Como Sergio Castellano Por ejemplo Por darle un ejemplo Que tienen Más De 12 años En el poder Vea usted Nada más De cuándo Es ese video Sergito Castellanos Buenas tardes Presidente Espero que me respeten Mi tiempo Y mis ideas A diferencia Con esta vez En ese momento Y vamos a ser titulados Y vamos a ser Nuestro amo Y va a ser El gobierno De Estados Unidos Hoy nuestro amo Va a ser El capital internacional Solo para que usted Tenga una idea De cuándo Es ese video No crea que a Juan Orlando Le están diciendo Presidente ahí Porque Presidente de Honduras Presidente del Congreso Nacional O sea Imagínese Y ahí ya estaba Mire Sergito Castellanos Papa Diputado Ahora le pregunto yo a usted ¿Qué ha hecho Sergio Castellanos? Ahora le pregunto yo a usted ¿Cuánto billete Público Se ha echado en sueldos Y en otras papadas Sergio Castellanos A lo largo de todos estos años? Así como Juan Barahona Que le preguntaron Que de qué otra cosa Había trabajado en su vida Y él dijo que no Que solo en el gobierno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosas señores! ¡Qué cosas! Pero acuérdese De todo eso Acuérdese Cuando le digan Que no hay billete Pero ¿sabe de qué más Se tiene que acordar? De nuestro querido Hugo Noé Pino Que como yo le digo Era un gran prospecto Cuando inició este gobierno Como muchos funcionarios Lo fueron Pero después Dejaron ver Que simplemente Le cega el amor Por el bigote Y por el billete Y se convierten En unos achichincles más Imagínese Escuche muy bien Escuche muy bien Aunque usted no lo crea Este Es Hugo Noé Pino Defendiendo La partida confidencial ¿Cuántos millones Es la partida confidencial? Haciendo una sola Enredazón Seguro lo aprendió En la escuela Mel Zelaya Al final Diciendo Que se reportan En páginas Por algo se llama Partida confidencial Hugo Noé Pino Deja de querer Hacerte el gracioso Deja de querer Hacerte el macizo El que enredas la gente Por algo se llama Partida confidencial Escuchemos Podemos tener La certidumbre Los hondureños Que esa partida 4-49 No resulta Una piñata Para los presidentes Totalmente Renato Totalmente Yo creo que Se ha creado Un mito Sobre esa Partida Y le voy a señalar Algo adicionalmente La constitución Le da Al presidente En este caso A la presidenta De la república La potestad De organizar El presupuesto General Pero una vez Que el presupuesto General Se aprueba Todo el mundo Tiene que Atenerse A esa situación Pero lo importante Renato Es que usted Puede ver En la página De internet De la secretaría De finanzas Todos estos Movimientos Cuando hay una Transferencia Por ejemplo Esa es la diferencia Que hay Entre el presupuesto Aprobado El presupuesto Vigente Y ahí usted va Viendo Quienes se van Modificando Entonces es una Forma muy sencilla De rastrear Donde están Los recursos Y tenga Y tenga la seguridad De que esa partida No es una partida Confidencial Ni es una partida Para la presidencia De la república Que la utilice Como quiera Pero bueno señores No hay pisto No hay billete Pero lo que si hay En esta época Ya cerca De diciembre Es abrazos Amor Reconciliación Que es lo que debe haber Entre el pueblo Hondureño Para ponerse de acuerdo Entre todos Sin importar Colores políticos Hablando Del pueblo Del verdadero pueblo No de achichincles Ni de cúpulas Así como El ejemplo Que le están dando Ahí mire Marvin Ponce Tremendo abrazo Con Nelson Ávila Y ya le presenté En el video anterior El épico video Del vaso Así que no se lo voy A volver a poner ahorita Dicen que Este reconcilio Fue más épico Que este Ay 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 Honduras Papa Honduras Y bueno Lo prometido es deuda Como se lo prometí En el video anterior Vamos a hacer Unos pequeños saludos Por acá Para la gente Que es la que nos motiva Realmente a seguir adelante Porque de todo Hay comentarios Pencos Comentarios De todo Chavacanes Como dijo Rixi Pero también existen Los buenos comentarios Que siempre nos motivan Miren Osman Jiménez Nos dice Saludos desde New Orleans Wow Que bilingüe A Luisiana Ahí nos disculpan Papa Es que aquí A duras penas Aprende uno A hablar español USA Esos políticos Solo cuando les conviene A ellos Hablan de otros políticos El Chele Castro ¿Por qué no lo hacía Cuando estaba en libre? Si bien lo sabía Mire Tremendo punto de vista Que también Más o menos Algo así Les tiré yo ayer Diciéndole Estos tipos Saben cosas Pero hasta que Se encachimban Hasta que ya no están ahí Empiezan a soltar Así como decía Calix Yo iba con Mela A esas reuniones Yo sé de lo que Mela Hablaba en esas reuniones Yo lo sé ¿Y por qué no lo dice? ¿Y por qué no lo dijo En su momento? ¿Y si es tan malo? ¿Por qué seguía Él en esas reuniones Y todo eso? Es lo que le digo Hay un montón de políticos Que saben muchas cosas Pero que Tal vez Talbeba Están esperando El momento preciso Para soltarlas Porque Ellos también Tienen cola Que les pisen Y si el otro Empieza a hablar de mí Yo empiezo a hablar también Me imagino yo Que por eso es va Así que saludos Ahí para Osman Jiménez También miren Nos saluda por acá Daniel Cruz Y nos dice El buen Daniel Saludos Honduras Informa Gracias por presentar Noticias de manera objetiva Y con ese toque de humor Y apodos Como Rixi Montuca Que le alegran El día A uno En medio del relajo Que nos han tenido Durante años Las diferentes Variantes de corruptos Saludos saludos Daniel Muchas gracias por tu comentario Muchas gracias por siempre Estar pendiente de cada video Miren Nos saluda también por acá Dice Te saluda Dardy Ávila Desde la Unión Europea Wow Y quiero Que también me salude Saludos Miren Dardy Ávila Saludos saludos Hasta la Unión Europea Papa Somos internacionales Usted que dijo Je Que Honduras Informa Solo lo miran aquí En barrio El Churute No hombre A nosotros nos miran En todos lados Papa En la Unión Europea En Estados Unidos En Colombia Mire usted Saludos Honduras Informa Desde Envigado Antioquía Colombia Jeje No sé si es real esto Es real Confírmeme ahí Luis Zelaya Jejeje Ey Luis Zelaya Tininin Desde Colombia Dice Junto a Medellín Está la ciudad Dice Trabajo por estos lados Todos los videos Que haces Los miro Soy de Tegus Un abrazo hermano Abrazos hasta Colombia Para Luis Zelaya Gracias Luis Zelaya Por siempre ver nuestros videos Un gusto Y pues Solo le dije Cinco comentarios Así que Les voy a dar Uno de chascada Porque este tiene respuesta Saludos Dice Henry Urbina Desde Arlington Texas Gracias por tu trabajo Hay que desenmascarar A estos perversos Un diez Para usted joven Y le respondí A René Gómez La mitad Para el comandante No me René Pucha Jejeje Me están dando un diez Entonces solo cinco Voy a tener que pasar Diez comentarios ahorita Porque cinco van a ser Para el comandante Papa Gracias Henry Urbina Y gracias a todos De verdad Por siempre Estar pendiente De cada video Que traemos para ustedes Deje su comentario Porque usted puede aparecer Aquí en el próximo video Si es uno de los cinco Seleccionados Además Si no quiere perderse Ningún informativo Mire que Le voy a presentar Y vamos a analizar Las planillas Ya están planillas De varios movimientos Ya subidas y todo Las vamos a analizar Para que usted vea Todos los angelitos Que hay Y si usted no se quiere Perder esos videos Suscríbase a este canal Dele me gusta a este video Compártalo Comente Y nos vemos En el próximo informativo Aquí En Honduras informa La verdad siempre para ti Honduras informa Con las baleadas Siempre por delante Aunque la mitad Se las peine El comandante Eres Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.